Solo en ti. Confiemos en el Señor. Hacemos nuestros ojos. Busquemos Rey. A ti, oh Dios, alzó mis ojos, mis manos y mi corazón. Sé que nada de ti podrá apartarme, pues yo sé que conmigo estás. En ti, oh Dios, encuentro mi gusto. En ti, oh Dios, mi esperanza está. En ti, oh Dios, mi alma lloro en fuego. En ti, oh Dios, en ti, oh Dios. Y si me ocultan las tinieblas, no temeré, no fallaré. Cerca estás y el resplandor de tu grandeza la oscuridad la forma quitará. En ti, oh Dios, está mi fiel cruzada. En ti, oh Dios, está mi protección. En ti, oh Dios, mi alma lloro en reposión. Solo en ti, oh Dios. En ti, oh Dios, que podrá apartarme de tu amor. Ni la vida ni la muerte lo hará. Nada podrá. En ti, oh Dios, en ti, oh Dios, encuentro mi consuelo. En ti, oh Dios, mi esperanza está. En ti, oh Dios, en ti, oh Dios. Solo en ti, oh Dios. Solo en ti, oh Dios. Solo en ti, oh Dios. Amén.